Música Bienvenidos a McDonald's, ¿qué desean ordenar? Buenas tardes, me regalas un compo Big Mac con Coca-Cola Cero, porfa, y... ¿Cuánto de libras tiene con Coca-Cola Cero? Y un cuarto de libra con Coca-Cola Cero. Listo, por favor, pasar a la siguiente ventanilla. Vale, gracias. Aquí están sus combos. Un segundo. Aquí está, su Coca-Cola sin azúcar, sin calorías y con todo el sabor. ¿Cómo? Pero... Gracias. A ustedes, gracias. Increíble. Gracias por ver el video.